Es el amor, es el corazón Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos en una entrega más de nuestro programa En el Voice Ernest, se llama En el Voice, ¿entendrán? Perfecto Voy a volver a empezar, ¿eh? En el Voice En el Voice Muy bien, estamos nuevamente en un nuevo programa En el Voice Y el día de hoy estamos con un amigo que ya lo conocemos desde bastante tiempo Vuelve al Voice, ha vuelto a jugar justo el último partido, lo hizo bastante bien Así que un aplauso para Ernest Nungaray Ahí está, aplausos, gente ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Ernest? ¿Cómo te va? Todo muy bien, gracias a Dios Gracias por la entrevista aquí en el Voice Y contento, ¿no? De volver Se esperó tu regreso, ¿no? O sea, no pudiste estar en el primer partido Una sanción del club anterior te lo prohibía Pero se dio su espera y tuvo resultados Jugaste bastante bien en el último encuentro contra Cristal Sí, la verdad que por tarjetas amarillas no estuve la primera jornada Pero muy contento, muy feliz de poder poner en la piel rosada otra vez La verdad que se siente esa sensación muy linda, ¿no? Creo que este partido me fui triste por la derrota Pero muy contento por el juego del equipo y cómo se vienen dando las cosas Poco a poco se va, a ver, va ascendiendo, por así decirlo El trayecto, el desarrollo El equipo como tal Y ahora, ¿tú crees que ya contra Binacional se puede esperar un resultado positivo? Sí, la verdad que yo estoy claro en eso El equipo está claro también Creo que siempre pensamos en traernos los tres puntos Creo que se entrena en la semana para eso Y como yo veo al equipo entrenar, lo veo jugar Creo que yo apostaría en que nos traemos los tres puntos Y la verdad, lo veo muy claro Y con el equipo que tenemos, por supuesto que así va a ser Tú sabes que yo le meto las apuestas Sí, sí Podemos decirle a la gente que le mete ahí sus fichas Entonces es el triunfo de hoy Claro que sí Y si no, vienen y te piden a ti el vuelto o no? La verdad, sí Yo voy, vamos Muy bien No, no A ver, siendo sinceros No ha sido el inicio que nadie esperaba, ¿cierto? Pero Pero El equipo ha demostrado entrega Ha demostrado actitud Que muchas veces eso es de lo que se queja el hincha de hoy Es difícil reaccionar a un 3 a 0 Logramos estar ahí, cerquita del 3 a 2 Y bueno, lo de Cristal Todos lo vieron que estuvimos también bastante cerca, ¿no? Sí Es muy difícil el remontar el 3 a 0 Creo que el equipo en ese momento se activó y sacó todas las fuerzas Creo que me tocó verlo como afición, aficionado Y la verdad que me gustó mucho el despegue que tuvieron después, ¿no? Creo que siempre se luchó, cada partido se ha luchado Y también creo que nos ha tocado los dos equipos más fuertes, ¿no? Del torneo Creo que ha sido un margen para nosotros muy bueno Le hemos peleado bastante bien Y como te digo, no tuvimos mucha preparación de partidos Pero vamos ahí dando poco a poco Vamos sumando estos dos partidos Y como te digo, el equipo va muy bien Y va sacando esa durez de la pretemporada ¿Cómo lo hizo Binacional? Ahora que nos está comprendiendo Pues son equipos buenos Que tienen jugadores Como Arango Y de Jesús que juegan muy bien Son muy rápidos Y los demás también juegan muy bien Pero son los que ellos se ven más Pero te digo, no hay que aflojar Todos los equipos tienen con qué jugar y su plus Así que nosotros vamos a estar preparados de la mejor manera Para sacar el partido adelante Para terminar con el tema del campeonato Del inicio del campeonato ¿Qué se le podría decir al hincha en este inicio? Que insisto, no ha sido el esperado por nadie Sí, te digo, tampoco nosotros Creo que nosotros tenemos pensado otras cosas Pero como te digo, es fútbol Y siempre lo importante es trabajar Trabajar día a día Y esperar los resultados Pero que no se desanimen Que cuenten con nosotros Que el equipo va a dejar siempre todo Y como te digo, todos estamos pensando en sacar el triunfo cada día La verdad que esa es la ilusión Y que el boy siempre esté arriba Ok, perfecto Tú eres de los que ya ha vivido a la hinchada de Boyce en un estadio Porque tú regresas ahora Y tú sí tuviste esos capítulos Esas oportunidades de estar en el grado con toda la gente Ahora comentabas que lo viviste a menor escala Cuando fueron al hotel a saludarlos y todo ¿Cómo se siente ese cariño de parte de la hinchada? No, muy bonito Creo que el verlos allá afuera es importante para nosotros Nos da ese plus Nos da la alegría Nos da el saber que están ahí con nosotros La verdad que eso es importante para uno Para uno siempre va con muchas ganas Y más ver a la gente ahí que siempre está atenta Tú nos comentabas cuando llegaste Ernest que... Te puse güey, ¿no? Porque todo el mundo dice güey también Pero acá tenemos que ser formales Pero te puse güey también Sí, sí, normal No pasa nada Tú nos comentaste cuando llegaste Que durante el tiempo en Ayacucho En Manucci Mantenías ahí conversaciones con Johan Y querías regresar en cualquier momento Sí, siempre se dio Creo que la salida fue medio rara Porque yo pertenecía a Morelia en ese momento Y yo salí y me regresé a Morelia Y fue ahí donde se perdió Yo creo que con las directivas se perdió esa conexión Y fue un momento en que Ayacucho habló a Morelia Y Morelia luego lo aceptó Entonces fue algo raro Yo quería seguir en el boys Porque me sentía como en casa Pero a pesar de eso Seguía hablando con Johan Y estuvimos en comunicación siempre Yo siempre quería regresar Porque por la afición Por todo lo que sentía Porque era algo diferente Que no había vivido lejos Y era mi primera salida Y me quedé como Dimos un clic Y oí el club Así que eso es importante Ah, yo pensé que tú y yo No, no Buen amigo también Pero hasta ahí No damos ese paso Y después en Manucci También hubo esas conversaciones Sí, en Manucci Todo fue muy rápido Terminó el torneo con Ayacucho Y luego todo se dio rapidísimo También pertenecía a Morelia En ese momento Y ahí no dejan pasar ninguna Si se da, se da Y es rápido Entonces Johan Ahí hablé con Johan Y mi hijo que Me comentó No, ya te ganaron Y todo fue muy rápido Así que no pude Hacer bien el papel Y eso Pero siempre Siempre con mi Con la buena onda De Johan y todo Pudimos platicar Y este torneo Igual fue todo muy rápido Y gracias a Dios Se pudo concretar Y poder volver ¿Sigues perteneciendo a Morelia O sea, ahora ya eres un jugador libre Digamos, perteneces a Boyce Nada más al Boyce ahorita Ok, perfecto Y tú ya tienes tiempo en Perú ¿Tres años? ¿Este es el cuarto año ya? No, este es el tercero ¿El tercero? El tercer año Ok, claro El tercer año Este Tú ya Eres prácticamente un peruano más ¿Pues no? Tú quieres Empezar tus trámites De nacionalización De repente Tú tienes doble nacionalidad ya ¿No? Tengo doble La de Estados Unidos Y la de México Así es Sí, varios me han preguntado Y Y la verdad que Estoy contento Y ojalá se pueda hacer el trámite La verdad que es una ilusión El poder Hacerme peruano Ya Ya este es mi tercer año Y Y creo que es más Más fácil ¿No? El poder nacionalista Nacionalizarte Y Y poder agarrar un equipo Claro Claro Es por una cuestión de De reciprocidad Con la Con el país Que te está dando tanto Y también Valga en verdad Es una facilidad para ti Para poder No ocupar cupos extranjeros Sí, así es Esa es la facilidad Pero Estamos viendo ¿No? A ver qué Que se ocupa En qué momento Y Y cuando ya que con la pandemia No hay muchas posibilidades Sí, claro El trámite es mucho más Este Mucho más difícil Pero Pero sí ya Ya tienes costumbres peruanas ¿No? Pues De repente ahí Empiezo a hablar ¿Cómo Cómo Cómo Habla un peruano Por ejemplo Causa ¿Qué pasa? Causa ¿Qué pasa? Causa Pe causa Ya pe batería Batería también Pero bien Bien Ya con la comida Ya la asimilamos Ya Ya pedimos Causas Ceviche Ya El lomo saltado ¿Y los preparas también? No No, no Todavía no ¿La señora sí? No Preparamos más Más tipo comida mexicana Ya Y Pero así peruana No hemos aprendido mucho Ok Pero sí te gusta Sí Sí la comemos Ok ¿Y música peruana así? Pues la salsa ¿No? Ok Creo que Yo también ahí En mi música Tengo ahí Un poco de salsa Y De repente me gusta escuchar Cambiar de De ritmo Porque Mucha banda también De repente Te cansa Y Hay que cambiarle poquito Está bien Está bien Ahí el examen De El examen de La seguridad peruana Va en ascenso Va bien Va bien Perfecto ¿Y eso los conversó Con la familia? Sí La verdad que sí Ellos La verdad siempre Me han apoyado En todo momento Y Dicen que si es lo mejor Para mí ¿No se están cómodos Aquí en Perú también? Sí Están muy contentos ¿Y en el Callao más todavía? Claro Más en el Boy No les tocó Estar en la primera etapa Pero Pero ahora ya están aquí conmigo Así que Lo están disfrutando bastante Claro Muy bien Ernest ¿Y cómo eres tú Fuera de De la cancha O sea Fuera del entrenamiento? Nosotros te Compartimos contigo aquí Concentraciones Y unas Tres Tres horas De repente De entrenamiento Pero fuera de ello Tú Sales de aquí De Claretriano ¿Y cómo es tu vida? Mi vida Muy tranquila Fíjate que Salgo de aquí Voy de la casa Estar con mi hija Con mi esposa Siempre Me están esperando Y yo soy muy tranquilo Soy muy diferente Al campo La verdad que En el campo Me transformo Soy muy Muy diferente Muy aguerrido Muy aguerrido Y de repente Tiro mucha patada De repente Me gusta estar ahí Peleando Alegando Pero Muy diferente Afuera La verdad que Como te digo De repente Mi esposa me dice ¿Por qué estás peleando Todo el día? Y acá Es muy tranquilo Y la verdad que Digo No sé No sé por qué Me pasa eso Pero Pero trato En la casa De ser un ejemplo Para Para más Para mi hija Que está en crecimiento Todavía estamos estudiando En la universidad Ah Estás estudiando En la universidad Sí Licencia Ciencias de la educación Ah mira Así que Estamos dándole O sea que vas a ser El profe Güey Repete Repete Ojalá que Que podamos terminarla Y ¿En qué ciclo vas? Ya es el Ya es el último año Ah ya Estás ya Ya estamos ahí Ya estás ya Está bien Pero tío Soy muy tranquilo Y esa Esa carrera Es para ser profesor De colegio Tiene varias ramas Administrador Tiene Para ser director De escuela Para estudiar De inicial Hasta universidad Así que Es bastante O sea que tú De repente Una vez que termines Tu etapa de futbolista Quieres dedicarte A la educación Me gustaría Pero ahí tenía Un plan con Con mi esposa Ya que ella es Psicóloga Ok Queríamos hacer Algo ahí Entre los dos Pero también Me gustaría mucho Ser director técnico También tengo pensado El poder estudiar Pero primero Primero a que Me metí a esta De ciencia de educación Creo Primero la quiero terminar Y después Meterme a otra Estar más tranquilo ¿Cómo será el güey De profesor? O sea si de verdad Si en la cancha Gritan mucho Pobres esos alumnos De verdad Pobres esos alumnos Y lo que esperamos Y lo que esperamos Y lo que esperamos es que Que de aquí en más Sea A ver A mi me parece Que estamos por el camino Correcto Pero que Que este Este trayecto Venga acompañado De triunfos Que entiendo Todo el mundo Aquí quiere también Lo mismo Si lo esperado Es lo que Lo que cada día Buscamos En los entrenamientos Yo creo que Ninguno piensa en perder Creo que todos Piensan en En algo grande En sacar los tres puntos Y el poder sacar Algo importante Para el club Y hacer historia Creo que Con mis compañeros Lo que he escuchado Y ellos están Siempre Al orden del club Y dar lo mejor Para él Perfecto Perfecto Hermes La última fecha Se te Escogió como El mejor jugador De la cancha Y eso hace que Podamos sortear Tu camiseta Con la gente De la entrada virtual Ojo No con la gente Que nos está viendo En nuestro canal De YouTube Pero podrías invitar A ellos A que compren Su entrada virtual Para que participen De sorteos Por ejemplo De la camiseta Del mejor jugador De la cancha En esta ocasión Fuiste tú Pero los que vienen También van a ser sorteados Si claro Invitarlos A que Que puedan meterse A la Este A la Enlace virtual La entrada virtual Para que puedan ganar premios Y sorpresas Que pueda estar Dando Solari ¿No? Ajá Yo no Solamente yo no El club El club El club El club Y el jugador Lo estoy complicando Porque eso De las invitaciones De wey Me pierdo un ratito Wey pero A ver Para terminar También puedes pedirle A la gente Que se suscriba A nuestro canal De YouTube Claro que sí Los invitamos A suscribirse Al canal de YouTube Así que Ojalá que puedan Y para que puedan Compartir con nosotros Y todo el club Rosado Ajá Muy bien Muy bien Muchísimas gracias Ernest Antes de que te vayas Nada más Quiero preguntarte Cómo sería Un inicio de clases Como el profe Wey O sea Vamos a suponer Que ahora es a distancia ¿No? Prenden la computadora Aparece el profe Wey Yo sumo consulentes ¿No? Y con terno Puede ser también Claro, claro Todo Galán, galán Claro Tiene que ser todo Bien correcto Y cómo le darías La bienvenida A tus alumnos En un primer día de clases Buenos días Estimados alumnos Soy su nuevo profesor Así que Vamos a echarle Muchas ganas En este proceso Y que va a ser Muy largo Y muy lindo Ajá Bien Así nomás Dale wey Que haya sido Un gusto compartir contigo Y a la gente Como para que le haga caso Aquí al wey Métanse a nuestro canal de YouTube Suscríbanse Y también Participen Comprando su entrada virtual Para que Puedan ser parte De los sorteos que hay Vamos a sortear La camiseta del wey Esta semana Y la próxima Seguramente Del mejor jugador Y ya Con triunfos De todas maneras Les mando un abrazo a todos Una despedida wey Muchas gracias Un fuerte abrazo Y Dios los bendiga Vamos boys Y Dios los bendiga